¿Qué es el reporte minero y energético? Nada, desafíos de la industria, desafíos del sector. Vamos a conversar también de la experiencia que tienen en esta área y cómo también la transformación de la minería cambia los requerimientos o incluso cambia un poco los planes de los proyectos. Augusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Primero que todo, muchas gracias Verónica por la invitación. Estoy súper bien. ¿Y tú? Qué bueno, me alegra. Bienvenido, ojalá conversar nuevamente en un futuro. Y primero, para comenzar, me gustaría a modo de contexto para que las personas entiendan de qué se trata Explora Minerals. Entendemos que es una plataforma, pero por favor, cuéntanos. Bueno, Explora Minerals es una plataforma en la cual nosotros buscamos hacer una conexión entre inversionistas y proyectos mineros. A mí no me gusta mucho hablar de proyectos mineros en sí, sino que son oportunidades dentro del negocio minero. ¿Ok? Puede ser desde la venta de un stockpile o también para escalar un proyecto minero en sí. Perfecto. Y cuéntame un poco sobre esto, a qué necesidad responde, por qué surge el... ¿Cómo se creó? Claro, ¿por qué se crea finalmente? ¿Y cómo se crea? Bueno, nosotros somos productores mineros. Mi mamá falleció en el 2017. Yo justo estaba en la U. En el 2018 me fui a Antofa a trabajar. Me tuve que hacer cargo de la empresa. Y nosotros teníamos varios proyectos mineros en los cuales nos costó mucho llegar a medianos mineros o a gran minería o simplemente hablar con los altos ejecutivos o decision makers para poder mostrarles estas oportunidades de negocio en sí. Y así nació Explora. Así nació Explora con el fin de mostrar estas oportunidades que tienen los pequeños mineros a todo el mundo. Con el fin de buscar un match en inversionistas. Obviamente la idea de estos proyectos tienen que ser altamente escalables. Y también que cuente con un riesgo ya incurrido. Que tengan información y que estas obviamente puedan servir a futuro para poder hacer algún negocio. O sea que ya está listo para que se empiece como una etapa de quizás producción o algo así. No tanto producción, sino que esto se puede generar, por ejemplo, en aspectos más simples o más básicos como una exploración que solamente, no sé, tenga algún levantamiento geológico. Y esto puede ir escalando paso a paso. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Iron Black. Y en este proyecto nosotros fuimos buscando hierro y terminamos encontrando cobre. Está ahí como el meme. Y lo curioso de esto es que nosotros empezamos a hacer estudios geoléctricos, magnéticos, que son de geofísica. Y también este año empezamos a hacer estudios geológicos. Porque tenemos un geólogo que conocía muy bien el distrito. Y este geólogo nos demostró que hay un gran potencial de cobre, aparte del que había de hierro. Perfecto. ¿Y esto dónde se ubica? ¿Dónde está Iron Black? Este proyecto, bueno, Iron Black es el IOA de hierro y nació ahora este año Cooper Phoenix, que es el IOCG, que te comentaba que es el de cobre. Esto se encuentra en el distrito de Barrio Arceco, justo al límite de la segunda y la tercera región, muy cercano a la ceniza. Perfecto. ¿Y esa ubicación es estratégica o es un lugar que quizás está más aislado de alguna...? La verdad es que está aislado, si es que nosotros lo comparamos como con Taltal, que está a 70 kilómetros, o a Diego Almagro, que también se encuentra a 80 kilómetros. Pero es estratégica en sí porque antiguamente, en el año 2012, se hizo un proyecto de hierro, que lo hizo Hierro Taltal. Este quebró en el 2014, dado que la crisis subprime, hubo una baja en el precio del concentrado de hierro. Pero estos señores, como andaban buscando hierro, nunca le prestaban atención al cobre. Y eso es lo que nosotros empezamos a generar, una base de datos, sacar muestras y la verdad es que empezamos a sacar muy buenos resultados, muy buenas leyes de cobre y plata. Súper. Y cuéntame un poco sobre otros proyectos. ¿Hay otro proyecto? Porque nos comentaste sobre dos. Sí. Que serían Iron Black y Copper Phoenix. ¿Ese? Sí. Bueno, esos son dos. Y ahora tenemos un tercero que se llama Blanco 5. Este proyecto está a dos kilómetros de Marimaca. Ahí es cuando yo te digo que es una oportunidad de negocio minero porque es muy estratégico. Está muy cerca de la futura planta que puede tener Marimaca. Está cerca también de poderes de compra tales como Sierra Atacama, ahora que va a abrir Railrock. También el poder de compra de mantos blancos. Ese ahí te podría decir que es más estratégico también. ¿Y cómo nació ese proyecto? ¿Les avisaron? ¿Un pequeño minero consiguió? Qué impresionante igual la capacidad que tienen los pequeños mineros en Chile. Sí. De hecho, bueno, los pequeños mineros han descubierto muchas minas. De hecho, Marimaca, ese proyecto lo explotó pequeños mineros. Y hoy en día un proyecto que lo tiene, bueno, Marimaca, una junior y la cual le han hecho muchos sondajes y han tenido resultados bastante positivos. Y ya hablando una vez de los proyectos, que son tres proyectos, ¿cierto? Son tres proyectos que tienen un potencial enorme y que dan a conocer o relevan la importancia que tiene la pequeña minería, el potencial que tiene Chile de generar proyectos. Igual recordemos que nuestros proyectos, o sea, nuestras operaciones mineras son súper viejas, sobre todo las de gran minería. Tú, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es uno de los desafíos más grandes en tu área? En mi área, mira, yo creo que uno de los desafíos más grandes es tratar de conocer inversionistas y tratar de mostrar cómo, en este caso, lo rico que es Chile en minerales, lo rico que es Chile en proyectos. Nosotros contamos con una gran infraestructura, te lo digo, como Chile cuenta con una gran infraestructura portuaria, de camino. También tenemos Enami, que en verdad es un gran ente que apoya mucho a la pequeña minería, a pesar de que tenga problemas comerciales o financieros. En verdad, apoya mucho a la pequeña minería. Yo nací de ahí, yo salí de ahí. Ha sido un resultado de Enami, entonces, básicamente, la verdad, es muy positivo el fomento que ellos generan hacia la pequeña minería. Y oportunidades a partir de generar, imaginemos que se desarrolla uno de los proyectos, se instala una operación. ¿Qué otros impactos tiene en ese lugar? No, el impacto social es súper positivo, súper positivo, sobre todo, por ejemplo, si este proyecto en tal, tal, da lo que tiene que ver con la campaña de sondaje y es positivo. Bueno, tú tienes, por un lado, los proveedores, también tienes, por otro lado, los trabajadores también. Y es toda una cadena de suministro que tiene, en este caso, como la mediana minería, que puede alimentar muchos sectores y puede potenciar mucho lo que es la comercialización también de distintos tipos de cosas, de productos, de servicios. En verdad, tiene un impacto positivo siempre, pero siempre cuidando lo que es el tema ambiental, obviamente. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿ustedes se apoyan o ofrecen también esa, como, no sé si llamarlo asesoría, pero quizás orientación a una minería más sustentable? Sí, mira, nosotros no hacemos asesoría en sí como ambiental, pero nosotros conocemos, bueno, dentro de Explora, como somos una plataforma, conocemos muchos entes distintos de los que están dentro del mercado. Ya sean empresas de sondaje, empresas de geofísica, en este caso, empresas que prestan estos servicios ambientales. Conocemos gente, conocemos profesionales que son muy buenos en eso. Y la idea es que, obviamente, si alguien adquiere el proyecto, es darle toda esa red de contacto para que este proyecto siga escalando. Nosotros siempre buscamos la escalabilidad en este caso. O sea, que una persona, si llega, tiene el capital, o sea, una empresa, más bien, si llega, tiene el capital, le puedes ofrecer básicamente todo el abanico de posibilidades. Exacto. Mira, ¿necesitas esto? Yo conozco, tengo para ofrecerte todo. Exacto. Qué genial, igual que completo y qué bueno que estemos hablando de algo que es en Chile y que muestra el potencial que hay, no solamente en los proveedores, sino en emprendedores, en empresas, en startups, en lo que sea, en pymes, que potencian y van de la mano quizás con el desarrollo como país. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Sienten que tienen un rol en ese sentido? Nosotros creemos que tenemos un rol súper importante desde el punto de vista de la exploración y para acercar lo que es la minería, en este caso, bueno, la minería nacional, en este caso, a otros países o a otras empresas que se encuentran en otros países, como por ejemplo Canadá. Nosotros participamos este año en la PIDAC y fuimos con un grupo, bueno, un grupo Endeavor y más la Cámara Chileno-Canadiense. La verdad es que viajamos con proveedores de la minería y a ellos también les interesó mucho lo que hacemos nosotros porque es algo muy distinto, muy disruptivo. Nosotros buscamos ser disruptivos dentro de la industria, pero obviamente es una pieza, una parte, es una pieza dentro de un puzzle, porque hay mucha gente, hay muchas empresas que participan dentro de eso. Claro. Disculpame, ¿segundo? No hay problema. Ajá. Y bueno, además de eso, me gustaría conocer un poco la experiencia que tuvieron en Canadá, porque se dice que afuera la minería chilena es muy bien vista. ¿Eso es cierto? ¿Cómo fue esa encontrarse ya como en una apertura internacional tan importante como lo es esa conferencia? Sí, no, la verdad es que Chile es un país que es súper bien visto desde el punto de vista minero. Bueno, somos un país minero. En Canadá, la verdad, mi experiencia fue muy positiva, muy positiva. La verdad, se te abre un mundo, es un mundo lo que está afuera en Canadá. Y parte de la idea, bueno, yo soy director de la Fexmil, me ficharon este año en mayo. Y mi idea es crear también una PIDAC acá en Fexmil. Potenciar la feria, mostrar más proyectos nacionales, ojalá pudieran venir, no sé, proyectos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, también a mostrar sus proyectos acá, pero a hacer un hub subamericano de negocios mineros. Súper. ¿Y eso lo tienen planificado para cuánto tiempo o recién se está gestando? Mira, recién uno de los grandes logros que hemos tenido, como pequeños quick wins, ha sido tener el ingreso de la cámara chileno-canadiense acá a la Fexmil. También está la cámara chilena-australiana. Y la verdad es que queremos que sigan incluyendo más cámaras para poder generar este lazo de inversionistas con proyectos, para mostrar también todas las bondades que tiene Chile. Súper. Oye, Augusto, te agradezco un montón por tu tiempo. Gracias por esta conversación y por tu experiencia, y sobre todo darnos a conocer esos proyectos que puede que los escuchemos pronto, como que fueron adquiridos, que empezaron una operación grande, o que una operación del tamaño que sea siempre va a ser una ganancia, no solamente para quien la adquiere, sino para el país. Te agradezco un montón. Un gusto conversar contigo. No, gracias a ti, Vivero, también. Y bueno, está todo invitado a lo que es la Fexmil. Bueno, empezó el 29, 30 y 31 de agosto y la verdad es una feria que está en crecimiento y una oportunidad ya sea para proveedores, proyectos, mineros, pequeños mineros, de verdad, acérquense, www.fexmin.cl, más información y es una buena oportunidad, de verdad. Considéralo. Bueno, nosotros terminamos con esta entrevista, pero tenemos una conversación a las 15 horas. Quiero también recordarles que Fexmin va a estar también hasta mañana, el 31 de agosto, termina esta feria de exploración minera, donde están todos invitados y recuerden que en reporteminero.cl pueden encontrar más contenido y pueden revisar esta entrevista en profundidad. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.